Vamos a solucionarlo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ejercicio de los brackets. Entonces pongámosle ejercicio de empresa. Recuerden que esto es... De los brackets. No, ahorita en los comentarios lo coloco. Este es el ejercicio, ejercicio de los brackets, paréntesis, y jobs. ¿Quién es el autor? Pues you, ¿no? ¡Ay, mira! ¿Quién será Gemara? Bueno, es el que despida mi código, seguramente. Arroba date. ¿Hoy qué día es? 26 de septiembre del año 2023. Y bueno, cerramos. ¿Aquí cómo se llama la clase? ¿Así? Bueno, entonces. Vamos a generar acá, básicamente, un public boolean. ¿Cuál es el objetivo? Esperen, yo intento esto bien. Vamos a generar un public boolean. Recuerden que esto hay que derrarlo. Entonces, básicamente, vamos a ver si una cadena está validada. Public boolean, validado. Eso fue, ¿verdad? Pero, pero, gracias a mi me caería, ¿por qué no nos interesa los textos de uno? Sí, los textos de... ¿Por qué no es que me manda al ítem y que me manda a un arquitecto de software? Ah, acabamos de descubrir un lab de privacidad, pero no se va a gustar. Bueno, entonces voy a hacer una pila de caracteres, ¿vale? Entonces, voy a poner acá una variable, private, sería, sería, ¿character? Sí, sí, eso es lo que quiero. Entonces, bueno, los caracteres... Ay, no sé, ya me está asustando. ¿Dónde está el ejercicio de la empresa, muchachos? Ayuda, 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 acá está. Entonces, ¿qué caracteres tenemos? Vamos acá. Vamos a mandar lo que no necesitamos a un mejor lugar. Listo, aquí tenemos los caracteres, ¿vale? Entonces, vamos a solucionar ese niño. Bien, ¿sí recuerdan este, no? El de los palindromos, uf, es para ponérselo en un examen. Ay, ustedes van a... Luego me van a decir, Jorge, gracias por el trabajo de los 3.000 dólares. Bueno, entonces tengo los caracteres de apertura y de cerradura, ¿no? Básicamente tengo los caracteres de apertura y cerradura. ¿Qué carácter me falta de apertura y cerradura? ¿Buy bien? Eso. Gracias. ¿Buy bien? ¿Listo, estamos ahí? Listo. Entonces, bueno, yo sé que en las posiciones impares están los de apertura y en las posiciones impares están los de cerradura. ¿Ya? ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En la pila de caracteres, yo voy a insertar solo los de apertura. Voy a recorrer el string. Voy a hacerlo con un for, ¿Qué sería? ¿No me lo van a hacer por mí? ¿En serio? Bueno, está bien. ¿Nadie se va a enojar? No, eso no quiere. Eso no. Uy, eso está muy largo. No me gusta. Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio de la empresa. Entonces, aquí tengo el for, ¿no? Uy. Ok, no. Charter. Vamos a hacer el carácter. Ah, ¿verdad que esto no es...? Vamos a hacer un array de caracteres. Eh, ya miren lo que voy a hacer. Pero, ¿está haciendo por fila? Sí. Eh, charter. Eh, charteres. Sería, eh, cadena, eh, char. Sería charter array. Miren lo que voy a hacer. For. Y voy a utilizar este. Charter. Y. Dos puntos. Cadena, char. ¿Qué creen que estoy haciendo ahí? Eso es un for each. Estoy cogiendo cada carácter en la cadena en el orden que llega. Eso es para evitar la indexación. ¿Estamos ahí? Listo. Por pucha. Sí. Sí. Esto es el colmo. Sí. Hue, pucha. Lo está haciendo por el carácter específico. Se hace el parcial, ¿no? O sea, se podría hacer así, pero... No, no quiero. En el caso hacerlo par, ¿no? Sí, pero... Eh, exactamente. Ay, no. A ver. Si es... Sí. A ver. Charter. Voy a hacer... Voy a hacer algo diferente. Voy a tener los carácteres de apertura, ¿cierto? Voy a tener aquí carácteres de apertura y carácteres de cerradura. Me sale mejor así. No, yo lo quiero hacer a mi manera. Y ustedes, como buenos ingenieros y tecnólogos, deben hacerlo también a su manera. ¿Yo creo que es un utilizador de blog? Sí, pero me funaron. ¿Me funaron? Sí, lo que pasa es que... La vaina es que... Cuando... Ustedes miran... Eso es un checklist. Y si usted no cumple la experiencia laboral... Chao. Chao. Ajá, eso es así. Bueno, entonces, esperen acá. ¿Y cuántos piensan que yo hago? Sí, cinco años. ¿Usted no lo tenía antes? Docente no cuenta. Ay, perdón. Docente no cuenta. Eh, aquí es P, perdón. Eh, aquí es Y, Y. Y aquí es P. Es que quiero hacer algo. Eh, que no. Hay uno mismo, otro. Espera en el otro. Uy, no. Ya. Gracias por los ánimos. Bueno. Bueno, entonces, eh, eso es... Bueno, esperen, yo hago algo. Y, Y. Y aquí pego. Calmate. Aquí ya lo pegué. Ay. No, muchachos, hoy estoy. Vamos a pegarlo acá. ¡Eso! Tengo los caracteres de apertura y los caracteres de... Cerradura. Prefiero así. No, es que ya van a ver. Este es el carácter de apertura, ¿no? Y tengo el de... Cerradura. Miren que coincide. Luego acá, ¿qué? Apertura, cerradura. Apertura y cerradura. Apertura y cerradura. Cerradura va a ser a mi manera. No, tampoco puede ser tan copa y lepto. Pues falta una coma en el... La apertura, ¿no? Sí, falta una coma en el... Listo. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Y listo. Ya tengo los de... Apertura y de los... Cerradura. Listo. Creo. ¿Saben qué me está alegando acá? Pues que hace falta import java.util. Está. Listo. Entonces, vamos a guardar. A ver si estamos bien. Y ahora sí. Charter to array. Básicamente me dice que están incompatibles. Entonces, esto es un qué. Array de... Esto es un array de qué. De... Charter. Y básicamente vamos a importar java.util.array. Vamos a guardar. Ahora. Ahí no lo encuentra. Qué raro. Este es el... Este es el genérico. A ver, yo mire una cosa. Yo no me acuerdo cuál es el genérico de este. Punto. Que se supone que es array. Pero me dice que no encuentra el símbolo array. ¿Por qué? ¿Qué me hicieron estos muchachos? Ya no me interesa eso. Array. Java.util. Vamos a ver. Yo mire una cosa. Sí, pero es que aquí está. Array. Array. Ah, es arrays. Pero arrays es una clase genérica. Entonces, ya sé qué hacer. Voy a hacerlo más bien como... Cuando usted me dice touchar array, entonces lo que voy a hacer es hacer un... Linkedlis. Voy a hacerlo más bien con Linkedlis. Linkedlis. Y aquí en vez de array voy a hacer un... ¿Porque es una lista enlazada? Sí, es una lista enlazada. Listo. Es que hay que no. Ahora aquí. Error. Incompatible. Entonces, esperen yo mire una cosa. No, aquí me complique. String.char array. Esto devuelve... Ah, devuelve es un char. Ah. Espere. Ah, ya. Claro. Yo tan bobito. Muchachos, es culpa de ustedes. Todo es culpa de ustedes. Esto es un char. Listo. Este niño ya no lo necesitamos. Y ahora sí. Ya, tranquilo. Tranquilo que ya le voy a dar su... Su cosa. Entonces, ahora sí, muchachos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por cada carácter que yo recorro, ¿cierto? Yo quería hacer... Si es un carácter de entrada, yo debo meterlo en dónde? En la pila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Eh... 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 Perdón. Eh... Carácteres open... Eh... Carácteres open... ¿Cierto? Punto... Tu string. Si contiene... L... ¿Qué va a pasar? Si es un carácter de apertura, ¿qué hago? Lo meto en la... Pila, ¿cierto? Lo ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Ahora bien. Y si es un carácter de cerradura... Punto close. Punto to string. Contains. Eh... Voy a borrar este. Entonces, vamos a manejarlo. Ahora sí. Entonces, si es un carácter de cerradura, ¿qué pasa? Yo debo revisar una cosa. Yo debo saber si ese carácter de apertura corresponde... Perdón, el carácter de cerradura corresponde al de apertura. Por ejemplo, si yo abro un paréntesis, debe estar este paréntesis de acá. ¿Me siguen acá? Entonces, yo lo que voy a hacer es preguntar la posición donde está el carácter, ¿cierto? Básicamente, lo que voy a hacer yo acá es... Ey, dime la posición del carácter de cerradura. Miren que coincide. ¿Este sería la posición cero? ¿Este sería? ¿La posición uno? ¿La posición dos? ¿Y la posición? Tres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es sencillo. Extraemos... Extraemos... El carácter... Entonces, el char... Que sería, básicamente, dm... El carácter de la posición. Entonces, si... Pila... Punto pop... Es distinto que c... ¿Qué pasa? ¿Retorno? ¿Qué retornaría aquí? Si no corresponde al... Por ejemplo, si usted tiene una de cerradura de paréntesis así... Y no encuentra el de acá... El de apertura quería devolver. Falso. Falso. Hay nada más que hacer ahí. ¿Listo? Y en otro caso, si todo esto pasa... Si la pila está vacía... Entonces, retorn... Pila... Punto... Vicente. Entonces, básicamente... Si todo está bien... ¿Cierto? ¿Qué le pasó a esto? ¿Y este que cierra? ¿Este que está cerrando? A ver, ¿este niñito dónde cierra? A ver, muchachos, vamos a calmar. ¿Eso es decir, pila.vicente y no es un método? ¿O sea, no habría que mandarle a él? ¿Eso retorna verdad o falso? Ok. Listo. Básicamente, ¿este quién cierra? Esperen, yo miro. ¿Este niño quién está cerrando? ¿Quién cierra a este señor? A ver, ¿quién cierra a este mambo? A ver, ¿quién cierra a este mambo? ¿Este mambo quién lo cierra? Esperen, yo miro una cosa. ¿Este cierra a este? ¿Este cierra el por? ¿Y este cierra él? ¿Este cierra la...? ¿Y este que estaría cerrando? ¿No? ¿Este...? ¿Esto no? ¿Esto está bien? A ver, ahora sí. Cannot find symbol. Ahora sí. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy acumulando, ¿cierto? Digamos, yo meto uno de apertura. Cannot, digamos, 1, 2, 3, 4. ¿Me siguen acá? ¿En qué orden deberían de estar de la pila? Primero debería hacer uno de cerradura que corresponde a este de apertura. Si este es de cierra, quito el de apertura. ¿Estamos de acuerdo? Lo quito de la pila. Si sigue a este, pues aquí quito de la apertura. A este. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen allí? Vale. Y yo debería hacer eso. Al final, si todo está abierto y cerrado, ¿qué debería de pasar en la pila? Si yo inserté 4 de apertura y cerré 4 veces, ¿cuánto me debería de quedar en la pila? Vacío, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y si la pila tiene algo, significa que hay uno que no se cerró. Por eso es que estoy devolviendo acá pila al centro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto que condiciona? Primero, si es un carácter de apertura, lo inserta a la pila. Y si es un carácter de cerradura, lo quita. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo básicamente pregunto, si esto es un carácter de cerradura, pregunto por su posición. ¿Por qué? Porque como son dos listas paralelas, la posición 0 de la apertura corresponde a la posición 0 de cerradura. Miren acá, ¿lo ven? Estos al ser listas, se llaman listas paralelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen acá? Y entonces yo pregunto, si es un símbolo de apertura, ¿qué hago? Entonces voy a colocar acá en los comentarios. Si es un símbolo de apertura, ¿qué hago? Lo metemos en la pila. ¿Sí o no? Y si es un símbolo de cerradura. Este ahí requiere un poco más. Si es un símbolo de cerradura, ¿qué hacemos? Comprobamos que es el símbolo de apertura, ¿de acuerdo a qué? A su posición. Dado que son listas paralelas. ¿Listo? Bueno, esta es mi forma de solucionarlo. Hay mil formas. Pero básicamente es la pila, metemos el de apertura y lo sacamos con el de 0. ¿Estamos ahí? ¿Vale? Sí, por ser listas paralelas. Eso no es mi culpa. Paralelas. ¿Listo? ¿Para ser listas paralelas? ¿Estamos de acuerdo con el método que apliqué? De todo modo, el corazón de esto es usar la pila para meter los de apertura y sacarlos con los de cerradura. Si todo está bien al final, nos debería dar una lista vacía. Y el de apertura debe coincidir con el de cerradura. Y la pila nos permite, porque recuerden cuando metemos brackets, es el último que se debe cerrar de primero. ¿No siguen ahí? Si ustedes lo hacen de otra forma, les tomaría n cuadrado, porque tendrían que comparar, hacer varios recorridos. ¿Y es mi que es el número? N. El tamaño de... La complejidad es este de forma. Por cada carácter n, la cadena de carácteres. Bueno, muchachos, yo tengo miedo. Entonces voy a compilar. Ojalá esto funcione, porque me quiero ir para la casa. Ya guardo. Tengo miedo. Ya va así. Listo, ahora sí. Vamos a hacer la primera prueba. Esto es sin miedo, ¿no? Recuerden que nosotros somos... Ese es empresa. Este en KD. Este quería... Verdadero. Verdadero, ¿no? Este está muy fácil. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo infinito. Falso. Cuando haga falso. Muchachos, tengo miedo. Compilo. ¿Esto qué significa? Que está bueno. No, que está... True. Vamos a meter uno malo. Vamos a hacer otra cadena. Gracias, compañero. Vamos, metí un problema malo. La cadena mala. ¿Qué pasa con la cadena mala? Pulse. Pulse. Tengo miedo. Tengo miedo, muchachos. Me perdonan si no funciona. Me sabrán perdonar. No, 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 no. Me perdonan. Me perdonan el video. Ah, pucha. Vamos a ver. Pero... Por... O sea, en teoría... Qué raro. Porque es que en pila.pop... Yo tomo la posición... No, no está tomando por cantidad. Caracteres.close.toStream. O sea, yo lo que estoy haciendo es recorrer los charts... Y básicamente pregunto... Si está dentro de los... Entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a imprimir esta pila a ver si está funcionando bien. No, muchachos. Y yo queriéndome ir para la casa. Vamos a ver. No. Eso no es un pena. Ya es de noche. ¿Ya es de noche? ¿En dónde? ¿Qué pasa? Ah, es que no... Miren que no está entrando este... Yabase. Ejercicio, empresa. Miren que nunca está entrando ahí. ¿Lo ven? No está... Esto no está... Esto no está funcionando. Entonces, ¿saben qué me va a tocar hacer? Básicamente... Básicamente... Uy, esto está jodido. ¿Por qué? Me toca... ¿Saben qué me toca hacer? No, voy a hacer una trampa. Miren lo que voy a hacer. Porque es que ya no hay tiempo. Voy a hacer... Un link case, ¿vale? Y miren lo que voy a hacer. Voy a... En vez de esto tener... Acá... En tiempo... Así como lo estoy haciendo. Límite de tiempo. Sí, claro. Bueno, entonces... Voy a hacer un machetazo. Que es tener... Una... Es tener una... Función... Que me diga... Si está dentro de este. ¿Listo? Entonces... Voy a preguntar... Si... Me va a tocar hacerlo así. ¿Listo? Me perdonará. ¿Qué este sería? Si es un símbolo de entrada, ¿qué pasa? ¿Lo? ¿Incerto. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es un símbolo de salida. ¿Cierto? Entonces me va a tocar hacerlo así. Y si es un símbolo de salida... No, muchachos. Lo siento, pero ya el tiempo no me da. Me hubiera gustado hacerlo con el arreglo. Sino que creo que se está complicando mucho. Y si es un símbolo de salida, ¿qué hago? Y si es un símbolo de salida, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos de acuerdo. Si es un símbolo de salida. Bien, ¿me siguen allí? Si es un símbolo de salida. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Me va a tocar coger la posición actual. Y para la posición, me toca... Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer algo horrible. Posición igual a cero. ¿Vale? Switch. Switch. ¿Qué creen que voy a hacer? Pues me toca... Me toca hacer los siguientes. Ah, muchachos. Ah, pasos. Posito por posito. Ah, claro. Claro, no tengo más opción. Posición cero. Eso es una cochina. Perdón. No, no. No, así yo aporto. Pues, muchachos, me tocó. Muchachos, me tocó. Pero esto que... ¿Por qué esta E me está dando mal? Miren, aquí me está dando la E esquema. Bueno, básicamente... No, ¿saben? Podría esto cambiarlo por otra cosa. En vez de la posición, yo podría poner char c es igual al de apertura. ¿Cierto? Este caso lo puedo eliminar. Si es este, ¿cuál sería el char? El c debería ser igual... ¿Cuál es el de apertura? ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿cuál sería el de apertura? Este. Y aquí, ¿este cuál sería el de apertura? ¿Estamos ahí? Entonces, hago pop. Si es diferente que c, ¿qué sucede? Falso. ¿Y si la pila está vacía? ¿Devolve? ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? Voy a guardar para que los errores se me... se me actualicen. ¿Y saben qué error cometí ahora? ¿Que esto debe ser? ¿Qué? No, muchachos. Acabo de cometer un error garrafal. ¿Qué creen que va aquí? ¿Sería? ¿Lo ven? Los coloqué como strings. Y esto es fuertemente tipado. Oiga, este ejercicio me... Me tocó el coracho. ¡Ay, que no! Listo. ¿Sí pillaron el enfoque, no? ¿Estamos ahí? Y bueno, vamos a asesinar. Y esto está muerto. Ya no los necesito. Me tocó así. A veces cuando ustedes hagan ejercicios en empresa, miren que el límite de tiempo es muy importante. No se compliquen. True y todos. ¿Sí pillaron el enfoque? Sí. Es que yo... Lo que yo quería hacer con los arrays era evitar esto de acá. Entonces, si es un carácter de entrada, ¿qué hago? Lo meten. Y si es un carácter de salida, ¿qué debo hacer? Debo buscar el carácter que es de apertura. Hago pop a la pila y ¿qué de pasar? ¿Debe ser igual a quién? ¿Al de cerradura? ¿Me siguen allí? Claro, porque usted ponía a recorrer varias veces eso. Miren con una pila. ¿Cuál es la compleja de esta solución? Ahí me disculpan el tema de la lista, pero realmente no me fluyó hoy la lista. Tocó hacerlo así, estilo estudiante. Ya, yo estoy en mi estudiante interno, el que machetea. Y mi profesor interno es el que le gusta hacer acá. Entonces, en este momento me sigo comportando como un estudiante más. ¿Sí? Sin vergüenza. Sin vergüenza alguna del código que haga. Bueno, muchachos. Ya es como tarde. No, no lo ha probado, pero ¿cómo es que no lo ha probado? ¡Probí! Ya lo probé. Ya lo probé, miren. Oye, ¿qué más quiere de mí? ¿Qué más quiere de mí? Miren. ¿Probí? Y yo no ha sido propio. ¿Quiere pruebas? Bueno. Sí. Sí. Y le dan sus pruebas. Probemos hasta las 7. Yo he visto a un personal ocupadas. Para, para, no. Stream cadena. Miren, ¿este vacío qué debería de dar? Vacío. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué da verdadero? Porque está cumpliendo la regla. ¿Comple la regla? Sí, sí. Cumple la regla, miren. La pila arranca como vacío, miren. ¿Da? Verdadero. Igual, ustedes pueden probar todas las cadenas que a ustedes, se les, se les, se les, y les daría de funcionar. ¿Quieren más pruebas? Ya creo que esto es suficiente. Bueno, muchachos, entonces, les agradezco la presencia de hoy. Ya otra empresa arrancamos con listas enlazadas. ¿Vale? Bueno, muchachos, esperen, pues, esperen, entonces, apagar los computadores y todo eso, porque ahorita hay una...